como estáis familia qué tal todo bueno 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 diego arrabal ha explotado en twitter ha explotado literal vamos sabéis cuando dicen de garrabal vende humo vende humo no sé si vende humo pero le salía humo de la cabeza vale ha explotado vale se ha puesto muy nervioso lo tiene que llamar diego rájate pero cari le he hecho así la calvilla me gusta mucho cuando la base cuando se pone nervios y la base que me recuerdo cuando era pequeño que comía locas por mal que comía las locas y me compraba las locas mi abuelo de pequeña con la crema y la semillas a dormir ya que tarde venga y ya lo manda a dormir bueno pues esto ha pasado hoy vale ahora vamos a ver el por qué se ha vuelto loquísimo diego arrabal pero antes de nada te invito a que te suscribas vale suscríbete que es totalmente gratuito dale un buen like comparte este vídeo deja un buen comentario y activa la campanita y recuerda si te apetece que puedes hacerte miembro desde 0 99 vale menos de un euro al mes y ayudas muchísimo al canal donde pone unirse bueno diego arrabal ha puesto un comunicado en twitter vale y es que se acerca una fecha señalada para él muy importante y es la fecha de un juicio que lleva muchos años en esperando una resolución y parece ser que ya esta semana se va a saber o por lo menos se van a sentar cara a cara y van a verse las caras y no se va a saber lo que pasa no vais a alucinar contra quién es aunque yo estoy haciendo aquí el show y seguramente la miniatura ya pondré la cara de este dedo limpio no del del mister propet pero bueno vamos aquí a ver el tema y lo vais a entender vale tengo aquí la noticia es esto vale aquí tenemos a diego arrabal su su cuenta oficial de diego arrabal y dice faltan 48 horas para que luis pliego director de la revista lecturas se siente en el banquillo de los acusados no soy rencoroso pero el daño que me hizo y me está haciendo es infinito solamente pido que se haga justicia llevo más de nueve años esperando o sea acordémonos luis pliego alias doble de acción de de mister propet y de dos limpio e hizo el casting también para hacer el anuncio de la lotería navidad sabes lo que pasa es que lo cogieron porque muy bajito se ve que mide unos 60 y no sale pusieron zancos y tal ha sido unas pruebas de cámara y todo así en unos planos sanitarios desde arriba pero que no daba el perfil pero bueno eso no es importante es una cosa así anecdótica que yo os cuento porque yo también tengo fuentes aquí en el mundo del salseo y sé muchas cosas pero bueno esto no viene a cosas algo más importante que es el juicio joder no me líéis por favor bueno pues eso que faltan 48 horas para como dice diego arrabal luis pliego nuestro gran amigo luis pliego íntimo amigo rocio carrasco el director de la revista lecturas del panfleto este que cada vez se le está yendo mal lado ya que es una cosa de locos lo que hacen en esa revista parece ser que se va a sentar en menos de 48 horas en los banquillos de los acusados vale está acusado y diego dice que no es coroso pero que le ha hecho mucho daño dice que este señor ha hecho mucho daño en el pasado y que se lo sigue haciendo lo dice aquí por el daño que me hizo y que me está haciendo es infinito solamente pido que se haga justicia y dice que lleva más de nueve años esperando este momento aquí yo tengo dos cosas que tengo que contar vale voy a contar primero la primera desde aquí desearle suerte a diego arrabal ojalá que salga todo bien y ojalá que bueno pues al final todo lo que tenga que ser pues si al final está sentado en el de los acusados recordemos que luis pliego supuestamente marilón montera hay unas grabaciones donde luis pliego medio lo extorsionó no en de oye nos dan a entrevista o sacamos las fotografías o sea ese es el nivel de 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 del rollo que lleva el rollo que lleva este señor no con los famosos entonces pues me imagino que alguna guarrada esta la habrá hecho diego arrabal no entonces desde aquí pues desearle máximo apoyo a diego arrabal ojalá que le vaya bien y que luego tenga buenas noticias para contar en su canal y nosotros nos haremos ecos y la otra noticia es que seguramente mañana yo en cuanto me levante lo voy a llamar para que me explique qué es lo que ha pasado básicamente porque no lo sé a lo mejor ahora alguien en el chat me dice cari si esto tiene que ver pero claro que lleva más de nueve años esperando yo sé yo sabía porque lo dijo en algún canal él en algún directo perdonar que él tenía demandado creo o sea yo creo que él lo dijo es que a luis pliego al de lectura lo tenía demandado y que estaba esperando que saliera al juicio etcétera etcétera pero realmente no sé el motivo real no sé si lo ha contado en su canal a lo mejor sí no lo recuerdo a mí no me lo ha contado telefónicamente de hostia pues mira el calvo este de la este de la revista lectura por esto por esto yo no lo sé sabes pero me llama la atención saber por qué pero bueno dice que lleva más de nueve años esperando este momento o sea lleva muchos años y que el daño que le hizo en su momento y que le sigue haciendo a día de hoy o sea que la cosa es parece como dice lo dice diego no soy rencoroso pero joder tampoco soy gilipollas no o sea dame una hostia pero no me no te tires nueve años dándome hostia porque al final me voy a revolver en fin no sé vosotros qué pensáis dejármelo en comentarios compartir este vídeo suscribiros todos que es totalmente gratuito compartir como digo activar la campanita y no me apresen más vídeos familia os quiero y gracias por estar siempre ahí de verdad no